Que el lunes le empezamos a hacer su casa. Pero que es esto tan hermoso, vengan pues. Gracias. ¿Qué es esa belleza? Gracias. Dejamos atrás un mundo muy complicado. Dejamos atrás un mundo muy difícil. Venga pues mi reina. Bueno, gracias Fundación Compasión por enviar esa luz de esperanza a mi familia a través de doña Isabel y de don Gabriel de tener una vivienda digna. También queremos agradecerle al grupo de apoyo que día a día hacen esto posible. A todas aquellas personas que aportan su granito de arena a través de la Vivienda Tón 2022. Muchísimas gracias por darnos este regalo. Que nuestro Padre Celestial los bendiga grandemente. Vivienda Tón presente y no que es esto tan hermoso, haciendo realidad el sueño de muchas familias campesinas. Bueno, de verdad nos da muchísima alegría. Amor, hoy te voy a pedir que entreguen las llaves. Yo sé lo que representa también para ti este trabajo que hacemos de la mano. Y con todo el amor que hay en mi corazón, también decirte gracias por acompañarme siempre en este proyecto de amor. ¿Y qué les vas a decir? Bueno, no, la verdad con muchísima alegría, con muchísimo cariño, queremos entregarles las llaves de un presente digno y de un futuro mucho mejor. Que Dios los bendiga, les dé larga vida para que puedan disfrutar de este regalo que hoy se reconoce. Bueno, hoy queremos de manera muy especial exaltar a este muchacho que ha hecho este jardín maravilloso. Él es el responsable de sembrarlo, de cuidarlo, de embellecer su casa. Así es que le vamos a dar un aplauso a Jesús porque es la casa más hermosa. Una casa absolutamente hermosa que dignifica la vida de ustedes. Aplausos Pensé en una vivienda así como esta, meña, Isagrán, de todo corazón. Es difícil los momentos que pasamos, pero en la lucha y mi familia siempre estuvo unida. Así como estábamos viviendo, como veníamos batallando de un lado a otro y encontrarse una vivienda linda, no tengo palabras. Muy emocionada, estoy muy contenta, doña Isa, me da muchas gracias. Qué hermosa, muchas bendiciones de Dios. Mira tu habitación. Eres demasiado hermoso, y yo sé que lo que no puedes transmitir con tu voz, lo transmites con tu corazón. Mira la belleza. Qué bonito. Divina, ¿cierto? Gracias. Hoy se une una ONG internacional con una familia que le dicen sí a este proyecto de amor. De verdad que les decimos gracias de todo corazón por dejarnos extender el corazón de Dios a través de estas obras de tantísimo amor. Una bendición. Ahí tienen para estrenar una nevera de hacer. Nuevecita. Que Dios les regale muchísimos recursos para que puedan mantener esta cocina siempre llena de alimentos. Que no falte el pan de todos los días. Nos vamos más que agradecidos diciéndoles gracias infinitas por todas las bendiciones recibidas, por todos los sinceres que hay en esta casa. Son muchas las personas que nos bendicen. Infinitas gracias. Y nos vemos en un próximo Compasión. Bendiciones del Cielo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video